El sapo lo anda comiendo Pepperoni, cama, cama, pida pepperoni Pepperoni, pepperoni, pepperoni queremos No hombre, que usted me empuchica No lo vamos a querer nosotros No queremos, queremos ver al sapo que anda haciendo con el pepperoni Ay, la Katy lo trae No vino el sapo Ya estuvo, ya no? Ya dejado, ya más o menos Un plato para la pupusa Pepperoni es pupusa viejo Pupupisa, eso Va a estar recto eso No, para la picha Es prueba Pero me voy a probar Si viejo, creo que yo voy a hacer un experimento Pero esta bueno porque hay gente que quiere emprender y solo mira las ideas Y aprende Que más te voy a comprar de eso vos Dale mentira vos No me dele No me dele No me dele Guau Te aseguro que en un restaurante así Y que digamos Nuevo Nueva especialidad de pupusa Esta la de mirria La de mirria La pupusa de mirria está En un restaurante salvadoreño en Estados Unidos Nueva especialidad la pupupisa salvadoreña Y te la come Y te la come Diga a ver por cuanto la puedes vender en Estados Unidos Por unos 15 dólares mínimo Si una pupusa cuesta como 3 dólares dice mi papá ya Y la pequeña Si se la come no paga Si se la come no paga Así fue la promoción Si se la come no paga Va la otra Va la otra Va la otra Quien va a que Cuidate vos De este mes Gracias a Dios Dele dele chicle Usted puede Usted puede Usted puede Hacelo lento Aaaaah Entonces la medida para lo vamos a traer Ya traerse las entradas La más chiquita que la de pasada yo La más chiquita La más chiquita La de hombre sería Un pedido de masa Si ya usted lleve media y media Sería una libra y una libra más los ingredientes Ya lo como ya Dale chicle A la Wendy A la Wendy No la chicle No dijiste que hubo Ella No te hagas miedo chicle Dale voltealo No la chicle No la chicle Yo me acuerdo que la pusieron así No En el video se ve que se la pusieron en la mano La primera que echaron así es con la mano la chula segura No La agarrapo así primero y yo te la doy vuelta No pero la espuma la va a poner así Ajá sí Aquí por si cae que cae aquí el sol Es que hay una ave volteada Ya la puede tirar así ¡Diablo! No No Hacerla poner ahí con el papel Si se quiebra no pasa nada La arregla La arregla La arregla Si es que eso No es que no es la misma medida No es que no es la misma medida Le va a hacer espeja Dale 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 Espérate Espérate Vamos a ver La pupusa más grande del mundo, del salvador, del salvador, del salvador, ya es toda tuya, la pupusa más grande, échela, dale chiqui, yo confié en vos, dale, chiqui, así ve, no solo chiqui, así está en el video, así ve, uno, dos, y tres, dale, chiqui, Buenale chiqui, le hiciste mejor que camarón, aplastala para que no se quede muy, ajá, para que se, mire como le quedó a la chiqui, le ganó, le ganó, le ganó, le ganó, Yo pensé que iba a salir mal, yo pensé que iba a salir mal, yo pensé que iba a salir mal, va bien, va bien, amigo, No, yo tenía que haber puesto más maíz, que le caiga a la mexicana, yo no para nada, no, yo sabía que yo tenía que ganar, sí, 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 usted es la mejor, Yo a los viejitos siempre tengo que ganar, weé, 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 No, la otra ella no, la bésil la va a echar, don, a ver sí, la bésil, a ver sí, viejos ya no hay más, no hay más, no hay regalas, no pasa nada, no pasa nada a la bésil. que mira linda, bien redondita no como la de comodo ah bien rica como que fuera un sol se ve un sol como yo una tormenta una oscuridad un tornado como se llama que hay de eso en el espacio negro como se llama lo que hay en el espacio ojo negro agujero negro ajá mentira ay no ya no aguanta el calor se va a quemar la pupusa se va a quemar la pupusa se va a quemar la pupusa voy a echarla otra vez no me da miedo pero esta ya esta como esa y dice que esta para ser para las biches y los bichos me imagino que mas grande mas grande ajá dos libras de más dos dos libras cada no ves que esto es una libra paterna ah huela la soledad esta bonita ya ya salio la primera quien gano ah porque el año pasado tico porque gano quien gano quien gano quien gano me dicen que julio y la y sugar creo que fue sugar gano ay mexicana ponemos no yo te dije a vos que pusieran yo le dije yo le dije todavía a pey de que si va a alcanzar la masa para la pupusa y el me dijo para esto no va a alcanzar calma yo te dije calma pon un poquito de maíz entonces para lo de la heidi para la heidi me dijiste vos y yo te dije que no pero para la pupusa si ay no que problema no si es poquito mucho media hora o menos ah pues dale mientras esta es que quien te entiende va si quien lo entiende una mexicana me entiende a mi ah ah lo entiende lo entiende apurese estoy cambiando ah esta bien tu cambio mexicana eso va bien si va bien va bien va bien va bien ah no se pero va bien detalla porque esta dieta entonces ojala me la arruine pero va bien va bien yo tambien estoy respirando horas mirame y la haciendo así en los lados que estoy despegando ya esta si me la arruina paterna ah con un beso un beso un beso la primera todo va a estar bien todo va a estar bien amigos en la noche se arreglan levantala y metela en la bolada no ya esta no importa fregame lo que vos quieras dice la 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 tratamela con amor ay ay m ay 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 Echátelo ahorita, porque está caliente. Ay, qué rica. ¿Qué la vas a comer? No, hombre, yo no me la alcanzo a comer. Por lo la mitad, quizás. ¿Hola? Poquito, poquito. Ah, o sea, que solo van a ser unas ahorita. ¿O cuál? ¡Ah! Qué rico, qué rica que vio esto. Sí, se funcionó con la madera. Le dijo la chiclín. No me vayas a fregar mi pupusa, le dijo la chiclín. Ay. El paterno le está tomando, le está agarrando con cariño, con cariño y amor la pupusa, la chiclín. Ya, ya. ¡Uh! Bueno, vos me dijiste cuando venía ahí, me dijiste. Calma, le quiero decir algo, ajá. Fíjense que creo que estoy embarazada, me dijo. La Nayeli. La Nayeli. La Nayeli. Nayeli, imagínate que la mona ya salió embarazada. Ahora vos. ¡Uh! Un monito. ¿Cómo un monito? A ver, el chelito. Ah. Monito. Pues sí, porque la mona tuvo monita, ¿va? Y vos, un monito. No, porque yo ahí nada. ¿Será, diablo, confirme? Yo creo que sí. Ahí viene la Jenny, mira, bien enojada, ve. A ver. Un monito va a tener la Nayeli. A ver. Y en el premio andaban emocionados viendo ropa de bebé. Vamos a probarla. No, cama. Si quieren probémosla. No, es choc, cama. Pero es que como aquí cuando uno se siente mareado, anda nada. Usted es lo primero que dice. Sí, yo me la voy a comer todo. Ahí deja. Chele, confirme. Chele. Chele. ¿Es cierto lo que dice la Angie? Sí, diga. ¿Es cierto? No. No, diga, no. Qué emociones, es que dijo que... Sí, dijo. Vaya, pues sí. A ver si tienen fe en vos. Chele. Él tiene fe en vos. Dale, demostrale, hija, demostrale. No voy a poder. Él habla por su experiencia y tiene fe en vos, hija. Yo te veo en fe en vos también. En mi casa. Yo te me quedo viendo así, va. Yo sé que sí. Dale con todo. Yo no soy otra guana para la foto. Hija, mirá la panza que tenés, engañosa. Porque esto que tenés aquí, vos te hartás y te hartás, hija. Y sos buena para comer. ¿Sabés la otra prueba que tengo? ¿Qué? La foto que manda la Gladys del baño, hija. Cuando venís a cagar, caga de respeto, hija. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!